bueno vamos vamos a cantar corazón vamos a cantar viva la fe, viva la esperanza y el amor viva la fe, viva la esperanza, viva la muerte hace mucho que no cantamos bueno, una una, dos, tres viva la fe, viva la esperanza, viva el amor viva la fe, viva la esperanza, viva el amor viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey. Luego hacia atrás, le damos una sacudita y empezamos a saludar. Alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la esperanza, viva la esperanza, viva el amor. Y al otro lado, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el rey. Pie hacia adelante, luego hacia atrás, le damos una sacudida y empezamos a caminar. Y hacia adelante, luego hacia atrás, le damos una sacudida y empezamos a caminar. Alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza, viva el amor. Luego hacia atrás, le damos una sacudida y empezamos a bailar. El cuerpo hacia adelante, luego hacia atrás, le damos una sacudida y empezamos a bailar. Alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor. Bueno, vamos a persignarnos, corazones. Manita derecha arriba, hasta para acá, para que puedan entrar. Manita derecha arriba, le hacemos la señal de la cruz. Y decimos, por la señal de Santa Cruz, de nuestros enemigos. Y de nuestro Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Manitas juntas y decimos, Papá Dios, te damos gracias, porque nos amas, porque nos amas. Te damos gracias. Te damos gracias. Te damos gracias. Te damos gracias. Por Jesús. Por Jesús. Por Jesús. Y porque nos amas en el Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo. Padre nuestro. Están en el cielo. Están en el cielo. Santificado, ser tu nombre. Venganos a nosotros, tu reino. Háganos a tu voluntad, que la tierra es la de la comunidad. Danos hoy Nuestro pan Y perdonen nuestras ofrezas Como nosotros también Que tomamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la situación Y líbranos de Dios Amén Mamá María Te pedimos Que nos ayudes Que nos ayudes A conocer Y amar A Jesús A Jesús Como la hiciste tú Dios te salve María Bendita eres De gracia el Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María María Madre de Dios Pruega por nosotros Petradores Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como el principio De gracia De gracia De gracia De gracia De gracia Manita derecha arriba Señala la cruz Bien hecha Y decimos Por la señal De la Santa De gracia De gracia De gracia Enes Los Líbranos en Dios Nuestra En la Iglesia Amén Bueno Vamos a acercarnos Ahorita acuérdense Que estamos En un tiempo Que se llama Tiempo Ordinario Durante el tiempo Ordinario Nosotros vemos Lo normal Lo que hace Jesús El día a día Lo que quiere que nosotros Aprendamos Lo que quiere que nosotros Oigamos Y como quiere que nosotros Seamos Acuérdense que hemos Estado escuchando Que Jesús Platica en parábolas ¿Alguien se acuerda Que es una parábola? Que es una parábola Una parábola Es como un cuento Una historia Es una historia Que con cosas Conocidas de nosotros Que nos platica Algo más Algo diferente Salud Hay veces que nosotros Por ejemplo Nuestra mamá Nos dice algo Pero no nos lo quiere decir Directo Para que no nos sintamos mal Pero nos lo dice Con cierta Con una Con un cuentito Bueno Jesús contaba Las historias Estas parábolas Para que la gente Entendiera Pero Algo que dice Jesús Muy particularmente Ahorita que está Platicando las parábolas Es de que Aún que estaban Bien fáciles La primera fue De que El sembrador Salió a sembrar Y una Y una parte De la semilla Cayó En piedra Otros Cayeron entre espinas Y otros Cayeron en tierra buena Y Y él dice Y la El sembrador Es Es Dios Y la semilla buena Es el reino Exacto Pero Aún que estaba Así de fácil Aunque estaba Así de fácil La historia Aún así Unos no entendieron Y Jesús termina La historia Diciendo El que tenga oídos Oiga Y la semana pasada Escuchábamos Esto se cumple En la profecía De Isaías Bueno Eso dice El que tiene Ustedes Oirán Pero no entenderán Pero no entenderán Ustedes verán Pero no No lo verán De hecho Sí Había una profecía Así Y la semana pasada Escuchábamos Que había salido Un sembrador A sembrar Su trigo bueno Pero a la noche Había venido Alguien A poner Semillas malas Semillas de cizaña La cizaña Es una matita Parecida Muy parecida Al trigo Pero no da No da granitos ¿Es un poco verde Y dorado? Cuando se hace madura Sí La cizaña queda verde Y el trigo queda dorado Pero cuando van creciendo Están igualitas Cuando ya está maduro Sí Por eso decía La parábola Le decían al sembrador Lo cortamos Y el sembrador decía No Vamos a esperar A que maduren Porque cuando maduran Una se pone doradita Y la otra se queda verde Y la otra está así Nada más la espillita Y el otro tiene los granitos Dice no Esperemos hasta el momento De la cosecha ¿Qué quiere decir esto? Que no todos En el mismo momento Creemos No todos en el mismo momento Damos fruto Y hoy Jesús Nos platica Otra parábola ¿Pero por qué Jesús Nos platica en parábolas? Para que nosotros Entendamos Es así como por ejemplo Bueno mañana domingo Por ejemplo Hay veces que en matemáticas Nos dicen Dos más dos es cuatro Y nosotros decimos ¿Cómo? ¿Cuatro qué? Entonces nos dicen A ver Si yo tengo dos manzanas Y tengo otras dos manzanas ¿Cuántas manzanas tengo? Ah pues tengo cuatro manzanas Así lo puedo ver Con las cosas que yo conozco Es más fácil ver Y entender Jesús igual Nos platica con cosas Que nosotros conocemos A ver Sí Que no es de estas parábolas Sí La de Dos hombres Querían construir una casa Un hombre construyó Ah son las parábolas de Jesús Sí En roca Y el otro hombre Construyó En la arena En la playa Vino el viento Y la tormenta Y el mar subió Y no le hizo nada Al que estaba Sobre roca Pero al que estaba En tierra En arena En arena Destruyó la casa Y eso creo Y eso significa Que necesitamos Poner Nosotros En Dios Y no en las cosas De aquí Exactamente Las parábolas Las parábolas Con cosas que nosotros Nos podemos imaginar Porque luego viene El demonio Y destruye Las cosas Lo que no está bien sentado Exactamente Lo que está bien sentado En Dios No lo puede Bueno Ese es el significado De esa parábola Pero vamos a ver El significado De la parábola de hoy Y de hecho En la primera lectura Vamos a entender Por qué No todo mundo Entendemos De hecho Jesús dice Que nosotros Los niños Bueno Los niños Son los que tienen Más sabiduría Porque ustedes Entienden todo Pero vamos creciendo Y nos hacemos Ocarrones Y a veces No hacemos caso Y a veces No entendemos Y decimos No es que no lo dijo Para mí La parábola de hoy Es una parábola Que está un poquito No está tan fácil Porque no son cosas Que nosotros Como niños Ahorita conocemos Pero antes Sí No, yo también Soy niña Ahorita En este momento Vamos a leer Tenemos a Jesús Bania Ana Carlos Que quieren leer Y Luis ¿Quieren leer? Ah bueno Entonces vamos a separar Vamos a separar El evangelio en dos Vamos a separar El evangelio en dos Vamos a separar La primera lectura La primera lectura En dos Y la segunda lectura Que está muy chiquita Una persona Porque somos Cinco personas A ver Vamos a empezar Mira Ana y yo Vamos a empezar Mira, espera Ana y yo El evangelio Jesús Y Luis La primera lectura Sí, porque está más difícil Bania Sí, Bania va a leer mejor La segunda lectura Ella solita Porque está un poquito Más chiquita Y más fácil las palabras Y Bania La primera La segunda Y luego Jesús Tú empiezas Mi amor Vamos a empezar La primera lectura Y la segunda lectura La podemos leer sentados Entonces Jesús Lees por favor Hasta numeroso Mi amor Y Luis De al Señor Y ti Ok Tú terminas aquí Puedes empezar Jesús por favor Lectura del primer libro De los reyes En aquellos días El Señor Se apareció En sueños A Salomón Y le dijo Pídeme Lo que quieras Respondió Salomón Señor Dios mío Tú has hecho Que tu siervo Suceda a David Mi padre En el trono Aunque yo soy Un muchacho Y no sé Desenvolverme Tu siervo Se encuentra En medio De tu pueblo Un pueblo Inmenso Incontable Innumerable Da a tu siervo Un corazón Dócil Para gobernar A tu pueblo Para discriminar El mal Discriminar El mal Del bien Pues ¿Quién sería Capaz de gobernar A este pueblo Tan numeroso? Muy bien Hasta ahí mi amor Luis Al Señor Le agradó Al Señor Le agradó Que Salomón Hubiera pedido Aquellos Y Dios Le dijo Por haber pedido Esto Estoy Y no Y no Haber pedido Para Digo Tu vida Tu vida larga Ni reinarás Ni riquezas Ni riquezas Ni la vida De tus enemigos Y no Y no Que pediste Discernimiento Discernimiento Para Escuchar Para escuchar Gobernar Y Te cumplo Te cumplo Tu pedición Te doy un corazón Sabio E inteligente Como lo había antes Ni lo habrá después De ti Palabra de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Bueno Voy a hablar tantito Sobre esta lectura Esta lectura Es sobre El rey Salomón El rey Salomón Fue hijo Del rey David Y a Salomón Precisamente Dios le pregunta ¿Qué es lo que quieres? Y él pudo haber pedido Todo, todo, todo Lo que él hubiera querido Hubiera pedido Carros Caballos Castillos Él pudo haber pedido Lo que él quisiera Pero él pidió Discernimiento Esa palabra Que está tan difícil Quiere decir Sabiduría Sabiduría ¿Para qué? Para entender Y Salomón Se le conoce De hecho la película Que vamos a ver hoy Es sobre Salomón Vamos a ver Qué es lo que él entendió Porque el pueblo Era tan numeroso Y andaban Andaban luchando Por tierra Por reinos Y Salomón No sabía Cómo hacerlo Entonces Dios le concede Poder entender Cómo hacerlo De hecho A Salomón Se le conoce Como el rey sabio Hay un libro En la Biblia Que se llama Sabiduría Y es escrito Por el rey Salomón Y también otro Se le conoce Porque escribió Cosas muy Muy buenas Muy bonitas Aparte de muy Que nos pueden servir Para la vida Vamos ahora A leer La segunda lectura Bania ¿Me ayudas mi amor? Por favor Sí Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los Ramanos Sabemos Grande mi amor Ya mi amor Que te le iba a hacer más grande Bonita Para que Sabemos Que A los Que Aman A Dios Todo Les Sirve Para El bien A los Que Ha Llamado Conforme A su Desiño A los Que Había Escogido Dios Los Predestino Vino A Ser Imagen De Su Hijo Para Que Él Fuera El Primogénito De Muchos Hermanos A los Que Predestino Los Llamó A los Que Llamó Los Justificos A los Que Justifico Los Los Gloríficos Palabras De Dios Te alabamos Señor Muy bien En esta En esta Lectura Pablo nos Dice Que a los Que aman A Dios Todo Le sirve Para Bien O sea No importa Lo que Pase No importa Si son Cosas Difíciles O Cosas Fáciles Todo Le sirve De hecho Hemos visto Por ejemplo En algunas Películas Que Hemos Estado Viendo Por ejemplo Algunos Santos Que Pasan Cosas Bien Difíciles O Bien Tristes O Bien Feas Y No Por eso Se desaniman O No Por eso Se alejan De Dios Sino Más Bien Todo Les Ayuda Para Que Para Amar A Dios Y Dice A Los Que Predestinó O sea Predestinar Significa A Los Que Él Quiso Para Él Dice A Los Que Predestimó Los Llamó A Los Que Llamó O sea Porque Ya Los Había Llamado Los Justificó Y A Los Que Justificó Los Glorificó Quiere decir Que A Todos Nosotros Nosotros Que Somos Del Reino De Dios Nos Ya Nos Tiene Preparados La Gloria Lo Único Que Tenemos Que Hacer Es Seguir Trabajando Para Un Día Estar En Presencia De Dios Ahora Si Vamos A Leer El Eva Inferno Pero Déjame Ver De 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 Ahí Ana Hasta Tiran Amor Y Luego Carlitos Hasta Palabra Hasta Y Hasta Hasta Llena Cortan La Bueno Hasta Llena Compra Venga Póngase De Pied Ponemos De Pie Porque Vamos Luchar El Evangelio Lectura de Evangelio Según San Mateo En Aquel Tiempo Dijo Jesús A La Gente El Reino De Los Cielos Aparece A Un Tesoro Escondido En El Campo El Que Lo Encuentre Lo Lo Ver A Esconder Y Llena De Alegría Va A Vender Todo Lo Que Tiene Y Compra En El Reino De Los Cielos Aparece También A Un Comerciante En Perlas Finas Que Al Encontrar Una De Gran Valor Se Va A Vender Todo Lo Que Tiene Y Lo Compra En Reino De Los Cielos Aparece También A La Red Que Echa En El Mar Y Recoge Toda Clase De Cielos Cuando Está Llena La La Arrastran A La Orilla Se Sientan Y Reúnen Los Buenos En Cestos Y Los Mados Lo Tiran Lo Mismo Sucede Al Final Del Tiempo Sal Sal Los Ángeles Separarán Los Buenos Y Echarán Al Horno Encendido Encendido Ahí Será Llanto Y El Rechinar De Dientes Entendéis Bien Todo Esto Ellos Contestaron Si Él Les Dijo Ya Veis Un Escriba Que Entiende El Reino De Los Cielos Es Como Un Padre Familia Que Va Sacando Que Va Sacando Del Arca Lo Nuevo Y No Tivo Palabra Del Señor Gloria A ti Señor Jesús Muy Bien Encendarse Bueno Va En esta lectura En esta lectura Escuchamos Escuchamos Sobre Varias Parábolas De Cómo Es El Reino De Los Cielos Acuérdense Que El Reino De Los Cielos Es El Cielo Es Donde Vamos A Vivir Nosotros Pero Aún Ahorita Podemos Ya Vivir En El Reino De Los Cielos Hay veces Que Por Nosotros Cuando Estamos En Nuestra Casa Parece Más Bien Muchos Gritos Y Estamos Muy Tristes Y Muy Preocupados O Conocemos Niños Que Viven Muy Preocupados También Hay Otros Niños Que Vivimos En Una Casa Más Tranquila Y Parece Un Cielo Nuestra Casa Porque Todos Amamos A Dios Porque Todos Nos Ayudamos Bueno De Nosotros Depende Dice El Reino De Los Cielos Es Como Un Hombre Imagínense Que Ustedes Van Caminando Y Están En Su Casa Y Se Encuentran Algo Bien Valioso Algo No Se Vamos A Suponer Se Encuentran El Juguete Más Bonito Pues Van Y Dejan Todos Los Demás Y Pero Ustedes Por Ejemplo No Vamos A suponer Que Ustedes Les Gustan Mucho Los Dulces No Y Ustedes Traen En Sus Brazos Traen Cacahuates Traen Cosas Que Les Gustan Pero No Tanto Pero Van Caminando Y Van Así Súper Llenos Van Caminando Y Se Encuentran El Dulce Más Rico El Que Más Les Gusta Y No Lo Pueden Agarrar Porque Traen Las Manos Llenas ¿Qué Van Y Hacen? Van Y Dejan Esto Para Venir Y Agarrar Lo Que Les Gusta Bueno El Reino De Los Cielos Es Esto Aunque Ahorita En la Tierra Estamos Bien Contentos Y Disfrutamos Mucho Y Tenemos A Nuestra Mami Y Nuestro Papi Y Pasamos Bonitos Momentos Con Nuestros Hermanos Y Jugamos Y Todo El Reino De los Cielos Es Tesoro Que Es Mucho Más Grande Y Aunque Ahorita Decimos Ay Es Que Mi Mami Me Quiere Mucho Y Me Abraza Es Que Mis Hermanos Me Quieren Mucho Y Me Cuidan Bueno En El Cielo Va A ser Mucho Más Grande Eso Dios Nos Va A veces Yo Puedo Decir Ay No Es Que A mí Mi Hermano Me Molesta Mucho Me Voy A estar Peleando Bueno Salomón Con El Discernimiento Con La Sabiduría Podemos Pedir Como Salomón El Discernimiento Y La Sabiduría De Salomón De Dios Precisamente Para saber Que es Lo Que Tengo Que Hacer Ah Si Me Siento Bien A gusto Cuando Me Peleo Pues Si Pero después Me Regañan Después Me Siento Triste Después Me Castigan Ah Bueno Discernir Significa Voy a Pensar Oye Si me Peleo Me Voy a Sentir Bien Un Minuto Pero Luego Me Voy a Sentir Mal 50 Minutos Porque Me Van A Regañar Me Van A Castigar Me Van Ah Bueno Discernir Significa En Lugar De Pelearme Pues Mejor Paso 51 Minutos Bien Contento Porque No Me Van A Regañar No Me Van A Castigar Y Aparte Cuide A Mi Hermano Entonces Lo Que Quiere Dios Es Que Seamos Como Salomón Que Pidamos Su Sabiduría Y Que Sepamos Distinguir Lo Que Tenemos Que Hacer Porque Dios Así Como Dice La Segunda Lectura Nos Está Llamando A Nosotros Y A Encontrar Su Tesoro Más Grande Que Precisamente Es Encontrar A Dios Saber Así Como Decía Santa Teresita Ay Bueno Es Que Santa Teresita La Ponían A Pelar Papas Y Santa Teresita Encontró Pelando Papas Encontró A Dios Y Entregó Su Vida A Dios Pelando Papas Y Tal vez Pelando Papas Algo Tan Sencillo Pues Si Así Lo Entregó Santa Teresita Y Nosotros También Lo Podemos Hacer Nosotros Estamos Invitados A Hacerlo Y A Y A Vivir De Una Manera Que Veamos Por El Reino De Dios Que Veamos Lo Más Importante Que Es Estar Cerca De Dios Entonces Ahorita Vamos A Ver La Ay Sammy No Cuando Ya habías Llegado Bonita Dime Jesús Que Que Te Gusto Mi Amor Que Viste De Que De Que Su De Que El Niño Su Papá Le Le Encargó Al Niño Que Es Encargada De La Exhibición Del De Mac Sí Y Pues Y Pues Cuando Cuando El Niño Veo Que No Estaba Ahí Pues Ya Ahí Está Estaba Buscando Al ladrón Y Y Estaban Entre Entre El Rey Iba Jerusalén Y Y Pues Como Los Soldados Detectaron A Los Niños Pues Sí Sí Amor De hecho O sea Lo habían Dejado Encargado Y Sucedió Que No Pudo Que No Que No Lo Cuidó Bien Y Entonces Se Van Y Llegan A Jerusalén Dime Vania A Cuanto Es Que Encontraron A Porque Tuercas El Robot Estaba Asustada Por Una Lacrán Así Que Como Grito Ellos Ellos Los Encontraron Ellos Los Encontraron En Inglés No Sabían Que Iban A Hacer Y Pues André Y Ya Dijo Lo Que Tenían Que Hacer Exactamente Y Se Dieron Cuenta De Lo Que Decidir El Rey Salomón El Rey Salomón Tuvo Que Sabiduría Él Pidió Sabiduría Y Esa Sabiduría Es lo Que Oímos En La Primera Lectura Que Dice Discernimiento De hecho Hay Diferentes Traducciones Uno Lo Pidió Como Sabiduría Y En Otras Con La Traducción Se Tradujo Como Discernimiento Y A veces Nosotros Tenemos Que Hacer Eso Pensar Que Lo Que Decidamos Algo Y Pase Como Con El Rey Salomón Sino Que A veces Hay Que Decidir Si Por ejemplo Si Nuestra Mamá Está Bien Cansada Hay veces Que Tenemos Que Decidir Si Tenemos Que Pedir La Cena O Simplemente La Tenemos Que Pedir Con Más Tranquilidad Porque Nuestra Mamá Está Enojada Y Eso Es Sabiduría Dime Vania Mi Amor Aunque Cuando Estaba El Bebé En Unas Manos Descubrieron Y Los Guardias Y Así Que Lo Llegaron Para Saber Qué Hacer Si Porque Ellos No Sabían Qué Hacer Si Una Era La Verdad De La Madre O La Otra Exactamente Y El Rey Salomón Y Yo Sabiduría Y Yo Vida Rayas De Amor Y Que Era Dios Y Y Yo Traía Un Es Y Todos Con Miedo Todos Se Asustaron Porque Pensaron Que Si Lo Iba A Cortar En Dos Pero Realmente Lo Que Quería Era Forzar A La Mamá A Ver Quién Era Muy Bien Y Cuando Vio A Forzar A La Mamá Verdadera Que Estaba Llorando Porque Ese Era Su Hijo Porque Duele Mucho Cuando La Verdad De La Madre Llora Porque Van A Hacer Algo Mal A Su Bebé Que Forzó A La Madre Para Ver Cuál Era La Verdadera Madre Si Era La Otra Pues La Otra No Era Pero Fue La Otra Sí Exactamente La Otra Era La Verdadera Y Exacto Muchas Gracias Vania Dime Jesús Mi Amor Y El Que Está Encargado Pues Le Pidió A Dios Sabiduría Para Que Para Ver Quién Agarró Lo Que Está En En Exilisión Y Pues Se dio cuenta Hizo Más o Menos Lo Que Hizo El Rey Salomón Forzó A Que Aquel Aquel Que Había Hecho A Quien Lo Había Tomado Dijera Que Había Sido Él ¿Verdad? Dime Vania Mi Amor Que Cuando Cuando También Nadie Sabía Uri A Vi También Las Rayas Y Cuando Y Tuvo Una Buena Idea Le Pidió Al Robot Que Hice Descarne De ADN Y Los Encontró Y Pues Como Él Sabía Que Él Era Pues Que Se Iba Enojado Exacto Aunque No Quería Castigarse Pues Tenía Que Decir La Verdad Exactamente Y Por E Y Esto Es Una Caricatura Y Vemos Las Rayas Amarillas Porque Es Como Que La Sabiduría Viene A Él Hay veces Que Nosotros Vamos A Pedir Sabiduría Y Aunque No Veamos Las Rayas Amarillas Dios Nos Puede Dar Sabiduría Y Es Muy Bueno Que Nos Como Lo Hacemos Con Quién Lo Hacemos O sea Por ejemplo Hay veces Que Por ejemplo Algún Amigo Nos Va A Decir No Hombre No Hagan La Tarea Al cabo La Maestra Nunca La Pide Y Es Probable Que La Maestra Nunca La Pide Y Nosotros Debemos Decir Ay Dios Dame Sabiduría Para Saber qué Hacer Y Vamos A decir No Sabes que Si La Tengo Que Hacer Porque Aunque La Maestra No La Revise La Tarea Es Para Que Yo Aprenda Esa 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 Sabiduría De Dios Aunque No Vinieron Rayas Amarillas Aunque No Aunque No Sea Algo Tan Difícil De Pensar Dios Me Me da Sabiduría Para Pensar Lo Mejor Dime Jesús Mi Amor Y También Le Le Pidió El Rey Le Pide Jesús Sabiduría Para 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 Porque Él Él Iba 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 Y Y Y Y Y su papá le dijo que obedeciera la las las leyes de hecho sí muy bien Jesús gracias y me bane a mi vida cuando cuando aunque es verdad que como era una película pues ellos los los que dijeron los que crearon la serie dieron hay que ponerles rayas amarillas como si viene de ellos pero en la realidad no podemos ver las rayas amarillas porque porque no puede venir a Dios porque y si viene de otra manera Dios pues es de otra manera exacto y aparte imagínense imagínense cómo cómo nos daría de susto ver a nuestra mamá que es la que a veces tiene más sabiduría en la casa ver que a nuestra mamá se le pone la cabeza amarilla nos asustaríamos nos asustaríamos entonces mejor que las rayas amarillas no aparezcan pero nosotros también podemos pedir sabiduría tanto para nosotros como para los que amamos por ejemplo hay veces que nuestra mamá está bien enojada porque no sé llegó de la tienda y hubo un problema y lo que sé y nuestra mamá llega bien enojada y nosotros podemos decirle a Dios hijos dale sabiduría a mi mamá para que se tranquilice y actúe como tú quieras Dios le va a ayudar y nos va a ayudar a nosotros también a entender dime Vania mi vida es que un día estábamos en una tienda para comprar mis cosas del siguiente año del siguiente la etapa de escuela porque ya pasé no voy a ir a hay una etapa que se llama voy a cumplir seis en agosto casi cerca y pues entramos a la tienda para comprar los materiales pues pero no sé qué pasó con mi papá no sé qué le dijo a mi mamá pero escuché a mi mamá que dijo ah no qué grosero y ya no le abro porque estaba enojada sí y hay veces hay veces que no está mal enojarnos no está mal que pasen situaciones así lo que pero también a veces con el resto no podemos usar el enojo para el bien exacto a veces que por ejemplo nuestras mamás o nuestros papás se molestan pues porque somos adultos y hay situaciones entre adultos que son incómodas y no está mal pero por ejemplo nosotros como niños tenemos que ser bien sabios y pedir la sabiduría de Salomón si yo veo que mi mamá está enojada o anda muy muy estresada porque pues anda comprando cuadernos libros plumas todo y yo en ese momento oye mamá y si hacemos oye mijita ahorita no es momento entonces la sabiduría también quiere decir ver y así como en la parábola escuchábamos que si voy bien lleno de cosas tengo que soltar algo para poder tener este gran tesoro bueno así nosotros si nosotros queremos tenemos que ver a los demás y poder darnos a los demás nosotros como niños hay muchísimo que podemos hacer y muchísimo que podemos ayudar en ese aspecto dime corazón Bania aunque no sé qué pasó pero tal vez yo hice algo y Dios la calmó cuando lleguemos a otro a otro pasillo donde estaba mi mamá ya estaba tranquila ya no estaba enojada qué bueno es que es que Dios Dios los ayuda a eso y no todo depende de Dios también pero nosotros podemos pedir sabiduría como niños y ayudar a nuestros papás a que todo esté tranquilo me quedo calladito hago caso en ese momento aunque siempre haga caso pero hago caso en ese momento y mi mamá se va a empezar a tranquilizar porque es lo normal de todas las personas todas las personas somos tranquilas a menos de que algo nos exalte algo nos ponga nerviosos algo nos ponga estresados entonces como niños podemos pedir esa sabiduría precisamente para saber actuar en el momento en que tenemos que hacerlo y hacerlo cuando hacemos lo que tenemos que hacer cuando lo tenemos que hacer miren todo va fluyendo también y es la sabiduría que nos da Dios y la sabiduría que nos dan que podemos aprender de los santos es eso hacer lo que tenemos que hacer cuando lo tenemos que hacer nos lleva a encontrar ese gran tesoro que es el reino de los cielos que es este reino del que nos habla la parábola del día de mañana vamos a ponernos de pie corazones y vamos a hacer vamos a hacer nuestra oración nos persignamos y decimos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos amén 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 Dios te salve, María, llena. En el nombre de ustedes, señores, contigo, bendita eres entre todas las mujeres y benditos asunto de tu vida. Santa María, Madre de Dios, juega por los pecadores ahora y ahora en su muerte. Amén. He aquí, según tu palabra, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida. Santa María, Madre de Dios, juega por los pecadores, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida. Santa María, Madre de Dios, juega por los pecadores ahora y que en la hora en nuestra muerte. Amén. Venga por nosotros, Santa Madre de Dios, para que nos sigamos en la casa, para que nos sigamos en la casa, en la casa, y te promesa de nuestro Señor. Es el fruto, así es el fruto. Es el fruto, así es el fruto. No, 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 no. Es el fruto. Es el fruto. Acuérdense de ir a misa, acuérdense de pedir sabiduría y hay que estar bien atentos a lo que Dios quiere de nosotros, a poder soltar lo que no necesitamos y ayudar a que podamos tomar ese reino de los cielos, ese gran tesoro, ¿ok? Nos vemos la semana que entra, corazones. Adiós, carito, ¿no te habéis visto, preciosa? Adiós, Dani, adiós, Jesús, adiós, amiguitos, fin de semana, corazones. Adiós. Adiós, corazones. Adiós. 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 Adiós, preciosa.